Indignada y cansada, así es como se mostró Samantha Gray, pues a decir de ella, no existe respeto por la marca y el nombre Sharon. Y es que hasta el día de hoy, existen personas que se lucran de la imagen de su madre. Hasta el día de hoy, no me ves a mí disfrazada de mi mamá, o lo que sea, yo podría hacerlo, pero no. De hecho, en algún momento antes de pandemia, me pedían para hacer shows de mi mamá con la peluca rubia y demás. Pero yo dije, no, yo hago shows, pero como Samantha Gray. ¿Que puedo cantar las canciones de mi mamá? Sí, pero como Samantha Gray. Pero hay gente que sí lo sigue haciendo, que se disfrazan, se visten de Sharon, la parodia. Mira, no sé si hay personas que lo hacen por mucho cariño, lo hacen por falta de creatividad, lo hacen por, no sé, en realidad no es mi estilo. Por aprovecharse también, ¿no? Yo en realidad desconozco las razones por qué lo hacen. Yo prefiero hacer lo que a mí me enseñaron de pequeña, orillar con lo que a mí me enseñaron, con las herramientas que a mí me dieron. ¿Te molestas a mí que haya gente que aún lo haga o que se quiera aprovechar aún de esa situación? Sabes que sí molesta, sí molesta como familiar, molesta mucho. O que tomen el nombre de mi mamá y decir que yo hablo con ella, o sea, me parece súper desatinado, súper fuera de lugar y una falta de respeto. Y pedirías tal vez, como hija, obviamente con todo el derecho de que paren ya esas personas que siguen, de cierta manera, aprovechándose, ¿no? De la imagen de Sharon. Sí, sobre todo porque son personas que venden esos shows, que se lucran con la imagen de mi mamá. Entonces, no es un tributo a, en serio, no sé, es un poco raro, complicado y sí les pediría mucho respeto. ¿En algún momento tal vez pensaste en tomar acciones legales? No han terminado de vulnerar la imagen de mi mamá. En el caso de que vulneren ya la imagen, el recuerdo de mi mamá, ahí sí lo haría porque nadie tiene derecho a pisotear el nombre de nadie. Para En Contacto, soy Leonardo Quesada.